...bajo de cabestero, acompañando las voces de todos estos copleros. En la tierra de la bandola, terruño casanareño, reciban a Alí Bolívar, cantante recio coplero. En la tierra de la bandola, escogida por el Creador, para celebrar cielos abiertos, con altura y mucho honor, les presento a Alí Bolívar con su estilo de cantor. div step, buena noche Marín, desempeño a toda mi gente, gente de Colombia, gente de Venezuela, todos ustedes granos, así es y un poco a poco pero para anda lo importante no para hacerlo Mi amigo Guillermo, mi amigo de Romero, Rafael Todos ustedes dan mucho cariño entre los pies Y nos vemos aquí 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 Y tampoco es ni yo empecé a querer Y amarte y a comprenderte Con este amor que es tan fuerte Que me diste Dios bendito Y así yo empecé a querer Y a pensar que no te vi Y tampoco es ni yo empecé a querer Y amarte y a comprenderte Y con este amor que es tan fuerte Que me diste Dios bendito Y así yo empecé a querer Y a pesar que no te vi Y eso que siento por ti Para más, para más, para más infinito Amor que no creas Ese amor puro y bonito Que me conmueve a ser la Vaya es el amor de mi crí Amor puro y verdadero No quiero irlo de sentir Y eso que siento por ti Para más, para más, para más infinito Amor que no creas Ese amor puro y bonito Que me conmueve a ser la Vaya es el amor de mi crí Amor puro y verdadero No quiero irlo de sentir Ese amor puro y bonito Y a pesar de ti Y gente de Mane Y la manito aquí estamos Como se dice Haciendo Y después de la manito Vengo Marco Sánchez Haciendo 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 Y la manito de Mane La gente de Sonido Muchachos Todos ustedes los músicos Haciendo Llego Deliano Gente de Colombia Y la gente de Mane Y Venezuela Y esta la gente de Colombia La gente de Mane Ya los aplaudos mi gente Y la gente de Venezuela Y la gente de Venezuela Y la gente de Venezuela Que bueno me digan Todo esto Mane Así es Y nos vivimos Mane Y la gente de Venezuela Opera Mariana Opera de Hago Azul No Tienes esta una Ya las de mi me gusta De Lomero Es el amor El que me hace feliz Cuando yo lo conseguí En el momento ventí Amor Tuve distinto Que no me quiero parta Siquiero un momento El amor es el que me hace feliz Cuando yo lo conseguí Desde el momento sentí Algo tan bueno y distinto Que no me quiero apartar Ni siquiera un momento en ti Porque yo sé que sin ti Mi amor eterno Me hizo de lleno capricho Por esto siempre me está Mira que te lo sufrí Yo no quiero vivir sin ti Yo no quiero estar dolido Porque contigo mi Dios Porque llegué por aquí Porque yo sé que sin ti Mi amor eterno Me hizo de lleno capricho Por esto siempre me está Mira que te lo sufrí Yo no quiero vivir sin ti Yo no quiero estar solito Porque contigo mi Dios Lo que llegué por aquí Mira que sí manito Así era manito Ya no mi gente Dios me lo bendiga todito Contentísimo, agradecísimo Yo era Por siempre era usted Yo era un amigo Hey manito Poco a poco Pero para antes lo importante No para hacer o que aquellaFA No para hacer Un help Jin Lo que sea Yo noаю Que sea Esto está zumindest